¡Párate, Leogoro, párate! Este es un bonito cantar, un bonito cantar que dedico a un amigo Porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar pa' que beba conmigo No es que lo quiera destacar, lo quiera destacar como algún buen tesoro Es que para bien parrandear yo no encuentro otro igual que a mi compa, Leodoro Oye, Leodoro, vamos pa' randear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos pa' randear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodorito, tengo aquí media botella de roma, ¿no? Vamos al curruñado Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos pa' randear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, nos vamos para ramear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, a mi compa, Leodoro, lo vengo a sonsacar Le digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro Que se vaya a esquivar Oye, con buena estimación, con buena estimación Le dedico a este canto Quiero darle un traguerrón para que de un jalón Se lo entregue en el alto Oye, Leodoro, vamos para ramear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos para ramear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, por Alicia, compay Vamos al curruñado, papi Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos para ramear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, vamos para Rojiva, bebé, compay Compadre Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos para randear Compadre Leodoro, la cumbia va a empezar Dame tu mujer, José Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay, José Lito, no llores Por esa morena hermosa Ay, José Lito, no llores Por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay, José Lito, quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Ay, oye, José Lito, quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Cuando yo llegué en el valle José, José José, a su casa me llevó Cuando yo llegué en el valle José, a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay, José Lito, recuerda El dinero que te di Ay, José Lito, recuerda El dinero que te di Y en pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Y en pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Ay, José Lito, quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Ay, José Lito, quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Mira, soñito Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Atiéndeme, Carlito Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña El amor de Claudia Me voy a tomar veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar veneno Si me sigue molestando Yo te diré Que soy ajeno Si me sigue molestando Yo te diré Que soy ajeno La cachaca tiene un buey 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 Que lo llama que esperanza El pan y ya está buscando Cuchillo Pa' su garganta El pan y ya está buscando Cuchillo Pa' su garganta De Chénaga a Santa Marta De Chénaga a Santa Marta De Chénaga a Santa Marta Tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia Pero no me he conseguido Enamorado de Claudia Pero no, me he conseguido Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia me voy a tomar veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia me voy a tomar veneno Si me sigues molestando Yo te diré que soy aqueno Si me sigues molestando Yo te diré que soy aqueno Eso Ay, ay, ay Chau, chau Estoy huérfano, morena Soy el huerfanito Me llaman, me llaman el huerfanito Ay, porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Opa, que sabrosa melodía mamá Ay, 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 ay Eso Esto es para bailar Coño Me llaman, me llaman el huerfanito ¿Por qué? Ay, porque ando, porque ando por la vereda Anda Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' candaquena Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Sóplalo Ay, ay, ay Agua y coco Opa Pobre huerfanito Me llaman, me llaman el huerfanito Ay, porque no, porque no me ven familia Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' barranquilla Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Opa, de qué Eso Me llaman, me llaman el huerfanito Ay, porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Adiós modelita, me voy por la madrugada La noche digo el radio La vieron el liceo Adiós morenita, me voy por la madrugada La noche digo el radio La vieron el liceo Y como estudiante ya se va a escalona Pa' que me recuerde que le to' un paseo Y como estudiante ya se va a escalona Pa' que me recuerde que le to' un paseo Que te habla Que el inmenso amor Ay, que llevo Que mi corazón Ay, cantalo Como una empajera Ay, que tiene La tierra de perroca Sopla, sopla Oye, morenita Te vas a quedarte sola No quiero que me llores Porque me da dolor Oye, morenita Te vas a quedarte sola No quiero que me llores Porque me da dolor Y entonces Lo que me llores En un diablo Que le llamamos Hay que correr Con toda la zona pasa Y de tarde Llegamos a Santa Marta Ay, ay, ay A ti te pusieron ese nombre Sin razón Porque ese no es el nombre A una mujer bonita A ti te pusieron ese nombre Sin ratón Porque ese no es el nombre A una mujer bonita Yo te hubiera puesto Por significación Con el mito divino Pero no me vista Yo te hubiera puesto Por significación Con el mito divino Pero no me vista Y a un ángel Que le hubiera pedido A su nombre Para que fuera el malito Y al cielo Que le hubiera robado A su nombre Para que fuera el malito ¡Woo! ¡Wopa! ¡Wopa, wopa, wopa! ¡Galera, cabrón! ¡Wopa, wopa, wopa, wopa! ¡Wopa, wopa, wija, wija, wija! Música Como me compongo yo, me duele el alma Como me compongo yo, si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma ¡Vale! ¡Venga! ¡Upa! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale! Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo ¡Hálale! ¡Ale! Ay, cómo me confongo yo es que el día de hoy Cómo me confongo yo es que el de mañana Cómo me confongo yo es que el día de hoy Cómo me confongo yo es que el de mañana Cómo me confongo yo si vivo triste Cómo me confongo yo me duele el alma Cómo me confongo yo si vivo triste Cómo me confongo yo me duele el alma Ay, ay, ay ¡Vagabundo! ¡Ese es el grito! ¡Adentro, ye! ¡Cuémpale! ¡Anda! ¡Adiós! ¡No! 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 Esa araña Opa Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa Con rasgo y con cuatro patas Con rasgo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa Con rasgo y con cuatro patas Con rasgo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujétala por los pies La araña dijo a Gustavo Porque le tentaba el bravo Borracha araña atrevía Ayer asustó a María Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la vio subir Haciendo hueca a la gente Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la vio subir Haciendo hueca a la gente La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujétala por los pies La araña dijo a Gustavo Porque le tentaba el bravo Borracha araña atrevía Ayer asustó a María Ayer asustó a María Ayer asustó a María Ayer asustó a María Ven a la piso al chiquitipón Ya me la echaron pa' afuera Por qué para Capuchón Cuando llega la coquera Ven a piso al chiquitipón Ya me la echaron pa' afuera Corre, corre Capuchón Que te cogen los galanes 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 Los galanes son catorce, sacando a la capullón A la niña de Josefa, yo le rompo su pañuelón Corre, corre, capullón, que te cogen los galanes Corre, corre, capullón, que te cogen los galanes Las muchachas de Jalapa viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda pero la barriga vacía Las muchachas de Jalapa viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda pero la barriga vacía Corre, corre, capullón, que se cogen los galanes 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 Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros Para riar los pastallón, que se lo coma el golero Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros Coraría los patrallón, que se nos coma el coleón, como todos capullón Que se cogen los galanes, corre, corre, capullón Que se cogen los galanes, corre, corre, capullón Que se cogen los galanes, corre, corre, capullón Que se cogen los galanes ¡Opa! ¡Dale, compadre! ¡Opa! Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el algarrobo Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el algarrobo Ay, qué dolor tan grande, pesa madre Ese fue el destino para todos Qué dolor tan grande, pesa madre Ese fue el destino para todos Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue, se fue para el paraíso Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el paraíso Ay, qué dolor tan grande, pesa madre ese fue el destino que Dios quiso que dolor tan grande pero esa madre ese fue el destino que Dios quiso y yo de la comadre allá se fue la hija de mi comadre allá se fue, se fue el pa' Cartagena allá se fue la hija de mi comadre allá se fue, se fue el pa' Cartagena ay que dolor tan grande pero esa madre al saber que su hija ya es ajena que dolor tan grande pero esa madre al saber que su hija ya es ajena allá se fue la hija de mi comadre allá se fue, se fue el pa' Barranquilla Ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue pa' Barranquilla Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre, qué manchó el honor de la familia Qué dolor tan grande pa' esa madre, qué manchó el honor de la familia Debe cuidar ahora esa Luisa, desde chiquita dijo lo que era, más peladita maliciosa esa Ay, ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue, para Orihueca Ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue, para Orihueca Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre, al saber que su hija queda tuerta Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre, al saber que su hija queda tuerta La piña amadora, sube de acogela La piña amadora, sube de acogela El Guarapu es peso, a la piñaguera 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 La piña madora, súbete a Coquela La piña madora, súbete a Coquela El guarapo espeso a la pienaguera 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 La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené ¡Fuera! ¡Sajarón! ¡Anda! Las mujeres que a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos siempre les resulta lata Las mujeres que a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí Debe lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí Debe lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí Debe lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí Debe lejos lo conocí ¡Mujeres! Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Hay que ser la floja la boca, se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Hay que ser la floja la boca, se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí Déjenle con los colos, eso, mujeres Agua A eso, rubio Cógela Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta nata Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta nata Y este verso no es pa' mí Déjenle con los colos, eso, sí Acordate moralito de aquel día que tuviste el oro Y no quisiste hacer parada Acordate moralito de aquel día que estuviste En un homicidio y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Te fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Me lleva él lo que lo llevo yo Porque se acabe la baila Porque es moda de a mí no me lleva Porque no me da la gana En mi canto soy extenso A mí nadie me corrige En mi canto soy extenso A mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo Hoy sábado dié la Virgen Para cantar con Lorenzo Hoy sábado dié la Virgen Qué criterio, qué criterio va a tener Un hombre yo meca como el Lorenzo Morales Qué criterio, qué criterio va a tener Un hombre yo meca como el Lorenzo Morales Qué criterio, qué criterio va a tener Si canta por los cardonales Qué criterio va a tener Si canta por los cardonales Me lleva él lo que lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, porque Morales A mí no me lleva Porque no me da la gana Yo tengo un recaudo cero Para Lorenzo Miguel Yo tengo un recaudo cero Para Lorenzo Miguel Que no me diga el putero Qué más el putero es él Que no me diga el putero Qué más el putero es él ¡Uepa! ¡Oye! ¡Cómprala! ¡Uepa! ¡Arranca el cambio! ¡Aullanita! Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me resulta Ay, también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ay, ay, ay! Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debaquito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debaquito, ay como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el don de mi nora Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el don de mi nora Gracias.